Cualquier idea que tengamos acerca de los ángeles, normalmente va a incluir imágenes con seres alados que llevan túnicas y que van fluyendo sobre el viento, que vigilan a la gente y que transmiten mensajes de Dios. Pero, mientras que el agente celestial juega un papel importante en la religión cristiana, hay muchos tipos de diferentes ángeles. Y no todos están conectados a un Dios cristiano o a cualquier otro ser espiritual autorizado. Según el folclor, los ángeles se definen más por sus relaciones con los humanos. Las historias de ángeles y seres celestiales similares también aparecen en el Islam, en el judaísmo, en el hinduismo, el budismo y las mitologías noruega y en Grecia. Cualquier ser con la habilidad de viajar a través de los mundos espiritual y humano y usar sus habilidades para enviar mensajes, ayudar a otros o proteger a los necesitados, puede ser considerado un ángel. Y a diferencia de los demonios más horribles, son generalmente bondadosos. Ya sea que estén protegiendo la tierra, manteniendo una compañía humana o ayudando a la gente en sus viajes espirituales. Los ángeles hacen mucho más que orar y tocar el arpa. Yo soy el documentalista y esto es Tipos de Ángeles. El documentalista Los ángeles Sterling Los ángeles de Sterling son amantes de la diversión y despreocupados, con personalidades optimistas que pueden ayudar a eliminar negatividad y el estrés. Los ángeles Sterling aparecen en muchas formas diferentes, humanos, animales, insectos, sombras, luz y más, para inspirar y energizar a sus compañeros humanos. Debido a que su objetivo principal es hacer la vida feliz, emocionante y plena, sus habilidades incluyen traer buena fortuna, mejorar los poderes psíquicos y eliminar maldiciones. La música alegre mantiene felices a los ángeles Sterling. Su naturaleza extrovertida, espontánea y social los hace excelentes compañeros. Los ángeles enoquianos A finales del siglo XVI, el matemático y astrólogo Dr. John Dee y el alquimista Edward Keeley afirmaron que habían hablado con ángeles que habían estado en contacto con el profeta Enoch hacía mucho tiempo. Segundi y Keeley, los ángeles compartían el secreto celestial de visitar otros reinos. Los hombres escribieron lo que aprendieron y su texto se convirtió más tarde en la base de la magia enoquiana. Cada uno de los ángeles de Enoch tiene habilidades y personalidades especiales. Por ejemplo, Gabriel, el gobernante del fuego, puede ayudar a los humanos a eliminar lo negativo e innecesario y a reconstruir lo bueno de sus vidas. Ophaniel, gobernante de la luna, ayuda a la gente a afinar sus poderes de introspección. Gal Galiel, gobernante del sol, conduce a la gente a la verdad y a la iluminación. Los ángeles Devas Aunque los Devas son ligeramente diferentes en el budismo y el hinduismo, ambas religiones los reconocen como seres celestiales. Según algunas historias, son humanos que han alcanzado la iluminación y ahora existen en un reino fuera del mundo humano. Hoy en día, los Devas son reconocidos más como espíritus de la naturaleza, apareciendo a los humanos expertos en clarividencia y otras habilidades psíquicas. Su trabajo es proteger la tierra y cada uno está asignado a vigilar un elemento de la naturaleza. Los Devas trabajan con los humanos para cumplir con sus deberes y aunque pueden sentirse molestos por la falta de respeto de la gente por el planeta, están dispuestos a seguir siendo socios. A quienes comparten sus ideales, los Devas les transmiten información, consejos sobre jardinería y otros consejos también para ayudar y proteger la naturaleza. Los Ángeles Anamcharas Los Anamchara son ángeles celtas, cuyo nombre se traduce como almas gemelas. Son compañeros maravillosos, especialmente para las personas nuevas en la espiritualidad. Los Anamchara ofrecen orientación, apoyo y energía positiva a sus amigos humanos. Su naturaleza amable, paciencia y sabiduría los convierten en algunos de los mejores ángeles para tener a un lado. Los Anamchara pueden tomar cualquier forma y típicamente aparecen en ambientes naturales, como las orillas de los lagos o las áreas boscosas. Los Ángeles Valkirias En la mitología nórdica, las Valkirias viajan entre el reino humano y el mundo de los dioses. En las primeras historias, eran seres siniestros que supervisaban los conflictos armados y escoltaban a los caídos hasta el Valhalla. Con el tiempo, las Valkirias se transformaron de ángeles oscuros a hermosas doncellas. Además de escoltar a los héroes caídos, ayudaron a entrenar a los guerreros y protegieron a los hombres que les gustaban. Ya sea proporcionando información o creando un escudo alrededor de ellos mientras luchaban. Algunas Valkirias se aparecían como cisnes. Si se las veía sin plumas, quedarían atrapadas en el mundo humano. Los Ángeles de Bromwain Los Ángeles de Bromwain, con su habilidad para promover la curación espiritual, limpiar las auras, traer riqueza y desterrar el mal, son enormes y poderosos. Los creyentes dicen que los Ángeles de Bromwain pueden haber inspirado algunas de las obras más grandes del mundo, incluyendo el fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Tienen una vida útil de 2.000 años, pero si son capturados y colocados en embarcaciones encantadas, sus vidas pueden continuar. Debido a que disfrutan ayudando a la gente a aprovechar al máximo sus vidas, a cambio, la relación entre los Ángeles de Bromwain y los humanos es tan beneficiosa como poderosa. Los Ángeles Divinos Los Ángeles Divinos son psíquicos y tienen asombrosos poderes de adivinación. Comparten sus talentos con los humanos, aumentando los poderes psíquicos de las personas. Supuestamente, con la capacidad de existir en más de un reino, los Ángeles Divinos pueden ver muchos futuros, proporcionando a los humanos visiones más precisas. A veces, aparecen como rayos de luz u orbes, y es más probable que aparezcan cuando los humanos están usando habilidades psíquicas, intuición o adivinación. Los Ángeles Hadas Amigables pero volubles Las historias sobre las hadas se remontan a la antigüedad. Algunos de los cuentos más conocidos rodean a las hadas del mito celta. Debido a que las hadas existen tanto en el mundo espiritual como en el humano, también se les puede llegar a considerar ángeles. Sin embargo, a diferencia del Ángel Común, un Hada no existe solo para servir a los humanos. Las hadas tienen sus propias agendas y pueden ser críticas. A las hadas les gusta evitar la energía negativa, por lo que tienden a estar cerca de los humanos que son de mente abierta y sobre todo pura. Como otros ángeles, las hadas tienen sus propias personalidades y se harán amigas de los humanos que las respetan. Los Ángeles Yaksas En el hinduismo, jainismo y budismo, los seres celestiales conocidos como Yaksas protegen y mantienen el mundo natural. Viven en la tierra y en los árboles y fueron adorados en la antigua India como deidades poderosas que podían cambiar de forma y viajar a través de diferentes reinos. Las mujeres a veces les piden ayuda con la fertilidad y la protección, y aunque los Yaksas no sirven como compañeros personales como otros ángeles, a menudo conceden las peticiones de los creyentes. Las hembras Yaksas o Yaksinis son conocidas por su belleza, mientras que los machos son a menudo robustos o deformes. Los Ángeles Astrales Los Ángeles Astrales viajan a través de los reinos astrales, espirituales y humanos para aprovechar las diferentes energías de cada uno y ayudar a los humanos a navegar y explorar estos mundos. Los Ángeles Astrales Interactúan con los humanos mientras duermen, un método de comunicación adecuado para sus capacidades. Su sabiduría y bondad los convierten en grandes compañeros. A cambio, aprecian los regalos lujosos de piedras preciosas o tercio pelo. Ángeles Seudaemon Aunque la mitología griega no menciona específicamente a los ángeles, sí se describe a las deidades conocidas como Eudaemons, que eran consideradas buenos espíritus y guardianes. Los griegos creían que los Eudaemon ayudaban a los humanos al susurrarles consejos al oído. Se pensaba que Sócrates se había beneficiado de un Eudaemon, quien lo alejó de las malas decisiones y aumentó sus poderes de adivinación. Ángeles de Viento Ángeles de Viento Los Ángeles de la Corte son extremadamente poderosos y tienen la habilidad de proteger completamente a los humanos de espíritus malignos, magia negra y energías negativas. Hacen su trabajo sin necesidad de que se les pregunte, y a veces incluso sin que te des cuenta. Como protectores, estos ángeles ayudan a las personas a trabajar hacia sus metas y abogan por la justicia cuando es necesario. Aunque no requieren pago, algo morado o con el olor de las manzanas, los hace felices. Yo soy el documentalista y esto fue Tipos de Ángeles. Gracias y hasta la próxima.